Hello, hello chicos, estoy super despeinada sin maquillaje porque estoy aquí con un amigo que luego les enseño, se está bañando Es un sábado y es el día de la marcha LGBTQMM Marcha Pride Yo nunca he ido a la marcha, yo nunca he ido a ninguna marcha de hecho en mi vida Y escuché que la marcha aquí en México es super, super enorme, increíble Me invitó un amigo, antes que lo conozco desde chiquitos, con sus amigos Yo traje a mi amigo con el que trabajo Vamos a ir, vamos a ir a un como pre de la marcha y luego vamos a la marcha Yo vine a la casa de mi amigo, ya apenas son las 9 de la mañana Me desperté a las 7 para esto, ok Venimos para ponernos listos juntos, ir a pre y luego ir a la marcha Estoy muy emocionada Ya muchos me estaban mandando mensajes desde la semana pasada diciendo G, vas a ir a la marcha G, deberías ir a la marcha, deberías bloguear Y yo, chicos, obviamente vamos a ir a la marcha Y obviamente voy a bloguear todo He estado esperando todo este tiempo para poder hacer este video Así que vamos a ponernos listos Estamos con Santiago Zapag ¡Añoo! Es una de mis primeras veces en YouTube ¿Quién eres, Santiago? Santi Zapag, el amor de tu vida Yo soy argentino Estoy ahora en México con Chimuna Estamos trabajando Trabajando en algo que todavía no se pueden enterar Nos conocimos por el trabajo Pero nos volvimos besties Besties Nada, yo soy actor, soy cantante Y trabajo Esto nunca conté de qué trabajo ahora Sí, por eso Estoy haciendo Pero si cuento de qué trabajo Van a saber de qué estás trabajando Sí, es cierto Nunca lo había besado así Entonces Bueno, pero hace como Es como de fashion Ajá, trabajo en fashion Sí, trabaja en fashion Ajá Y es muy bueno Es increíble Ah, esa venía de Chimuni Espera, no podemos contar mucho más O sea, ¿por qué no esperamos a que termine? Y ahí contamos todo Y hacemos procesos Sí, sí, sí De tu trabajo y así como todo fue Pero hoy vamos a ir a Pride ¿Sabes que nunca fui a un Pride? Yo tampoco Yo nunca he sido a un Pride ¿Por qué no? No me gusta el amontonamiento de gente ¿Y hoy por qué decidiste ir conmigo? Porque en México dicen que Todas las marchas y las cosas sociales son como mega Entonces fui a la marcha del 8M A ver ¿Sí fuiste? Sí, pero respetuosamente desde lejos Porque es algo Para mujeres Para mujeres que no nos incumbe a los hombres, ¿no? ¿Y qué tal? Y me pareció increíble ¿Sí? Sí, la gente es increíble Nada, a mí me parece Yo apoyo todos esos movimientos Claro Y después, nada La de Pride me parece que es divertido Y nada, voy con vos Santi es mi primer amigo argentino ¡Guau! ¡Guau! No, la verdad Al principio Cada que hablaba era ¿Qué? Y ahora Yo quiero hablar como argentina Che, boludo Pero ¿Cómo se supone que se maquilla uno para el Pride? No sé, locochón, ¿no? ¿Locochón? Locochón Es de como la beauty guru Así que le hacen ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Hoy voy a probar La fundación de la girlam ¿Tienes polvo, Santi? Sí, pero es como amarillo Soy amarilla ¿En Corea hay Pride? Sí me han dicho que hay Pride Pero es mucho más pequeño Obviamente porque no hay tanta gente Que quiere salir O que ha salido del closet Que quiere salir Y todo eso Pero De hecho, he pasado por una marcha Pride Allá en Corea Una vez En camión Fue loco Porque estabas Bueno, estaba la marcha Y al lado de la marcha Había gente religiosa Cristiana Que tenían como estos papeles Que decían De cosas Que te vas al infierno Y que no sé qué Y ves Es muy loco ver eso Porque es como El contraste, ¿sabes? Como todos ahí De color Y todos los cristianos ahí Creo que deberíamos Tipo la comunidad Debería ir como A las procesiones católicas A hacer una contra procesión O sea Porque es como Que aquí se meten Si nosotros no le decimos nada No, a mí se me hace interesante Porque yo tengo a muchos amigos Que son religiosos Pero también son gays, lesbianos Que en la cosa no quita lo otro Claro Yo antes en mi canal Tenía una serie de video En donde entrevistaba A coreanos de la comunidad Y se me hacía muy interesante Porque muchos latinos Que me veían Pensaban que no había Gays Ni lesbianas Ni trans Ni nada Allá en Corea ¿Cómo no va a haber? Son parte del mundo Sí hay Pero obviamente Hay menos Que están fuera O sea Hay más de closet Mucho más de closet Interesantemente Todos mis amigos Casi todos mis mejores amigos De hecho son O gays Sí, gays Y muchas chicas Que aún no salió del closet Pues a mí me lo dicen Que son lesbianas Pero no conozco Muchos bisexuales en Corea ¿No? Solo conozco una Siento que no hay muchos La diferencia de Latinoamérica Y allá en Corea Es que allá no son tan curiosos De su sexualidad ¿No? No Porque siempre crecen Con esta idea De que soy De una manera Entonces nunca se ponen A pensar No se lo cuestionan No lo cuestionan Y nunca se ponen A pensar Si sí o si no Hola ¿Cómo tal? ¿Está levo? No, me quedé pensando Esto que me contabas De la comunidad En Corea Que me parece raro Porque yo he salido Como con Asiáticos Chicos coreanos Chinos Bla 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 Pero que viven En Latinoamérica Sí Exacto Eso es diferente Y son como bastante Locos Kinky O sea una vez Creo que entran En confianza Sí, sí, eso sí Son como súper educados Afuera en la calle Y como Como no les gusta Reservados Ajá Pero Se cerró el ascensor Siento que son muy así Afuera Porque es muy importante Como te portas Afuera Enfrente de la gente Y ya luego Adentro Cambia Pero sí O sea noto más Mis amigos acá Que son más curiosos Y curiosas Muchas chicas De hecho Muchas chicas Porque en Corea Es como Sí o sí Les gustan los hombres Y ya Claro Pero lo que yo no entiendo Es como allá es una sociedad Tan extremadamente Moderna En algunos sentidos Es moderna O sea un país moderno Es moderna En el sentido De tecnología De economía La economía Pero Socialmente Aún es muy tradicional ¿Por qué crees? Aprendemos de nuestros padres Que son muy tradicional En el sentido de que No entienden lo que es ser gay No saben qué es eso Entonces no aprendemos Desde chiquitos Que hay otra opción ¿Pero hay homofobia? Claro que sí Hay homofobia en cualquier país Sí obvio Pero como agresiva Creo que Por el machismo Que hay allá También es como Los hombres Les da miedo La idea De que un hombre Le puede gustar Como que no quieren ser Ese hombre Femenino Quieren ser Machos Quieren ser Y es raro Y es raro Porque como En la industria Del K-pop Del K-drama Todos los actores Son como más femeninos El maquillaje Para hombres Pero eso Siento que es porque La femenilidad Y la masculinidad De Latinoamérica Y Corea Son diferentes O sea la masculinidad De México Es como Macho Y allá en Corea Muchos hombres Se maquillan Actúan un poquito Más femenino De lo que diríamos aquí Pero eso también Puede ser algo masculino Para ellos Es muy diferente Pero yo si he salido Con chicos Allá en Corea Que estoy saliendo Con ellos Y a veces digo Yo creo que Secretamente es gay ¿Sí? Ajá Mi ex Habían algunos momentos En que pensaba Que era gay No sé Con que daba vibras Para mí Estaría bueno que vayas El año que viene A un Pride en Corea Si es un país Que la gente De la comunidad Sufre tanto Está bueno saber Que tiene aliados Y que no se siente solo Pero sabes Una diferencia gigantesca Que vi desde la pandemia Es que por Tik Tok Salieron muchísimos Porque ya hay muchísimas parejas En Tik Tok En Youtube Que salieron Ven que Son aceptados más En el mundo En el mundo Ven que son más aceptados Y ya salen más Y más y más Y creo que es muy padre Ver eso Sí Hay una pareja Como un latino Con un coreanito ¿Sí? Bastante famoso ¿Sí? ¿Y hay algún ídol Que sepas Que haya salido No que sepan Que no haya salido Y lo digo a todo el mundo Y lo quemes Ah hay uno Para Ah y hay uno Sí que es solista ¿Que salió? Sí Yo no sé ¿Cómo se llama? Tiene un nombre como Scott Como una cosa así Scott Super gringo Sí pero tiene un nombre así Pero lo sigo Que hace poco Le pegaron en Corea Dijeron como maricón ¿Sí? Sí ¿Sabes? Muchas personas me preguntan eso De que Ay cuéntanos Si sabes de algún ídol De BTS Quienes son Y que no sé qué Pero no se me hace justo ¿Por qué si ellos no hablan? ¿Para qué te importa? Porque si ellos no No salen y les dicen No es nuestra No es nuestra Cosa decir a toda la gente ¿No? Ni de ellos ni de nadie Ni de nadie Pues quiero ser chismoso Bueno chicos Vamos a seguir maquillándonos Y los vemos cuando estemos listos Con los Cachinga Cachinga Ya estamos listos Mira Mi maquillaje Ah Santi no ha acabado Pero yo sí Hasta Me cambié Es el outfit de hoy ¿Les puedo enseñar un poquito De tus ojos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Surprise! ¡El de negro hizo! ¡Uh! Ya estamos en el Uber Y quién sabe Cuando vamos a llegar Porque aparentemente Todas las canes están cerradas Llegaremos Llegaremos Mi amigo dice que estará en el coche así Haciendo círculos por ahí Porque no sabe por dónde entrar Ahí veremos Muy temprano La idea es Esta noche es pa' beber Pa' salir Son las 12 de la tarde Yo no vuelvo a mi casa La montamos en la plaza Yo no vuelvo a mi casa A la casa de Santi Yo no vuelvo a Corea Te vamos a secuestro de Chihuahua Por favor Sí Te cambio Cambiamos de casa Cambiamos de país Pero Argentina Ajá La nena de Argentina No sé qué hacer con este pelo Boten Si me rapo O me dejo esto Bueno, eso es lo que está pasando La puta madre Que es tan apurada Para El Uber no nos quiso traer hasta acá Por el tráfico No Entonces fuimos a Luxo Compramos Algo para tomar Agua Y jugo Y ya casi llegamos Ahorita pasé por mi escuela coreana Que siempre iba Cada Cada Sábado Iba Memories Recuerdos De pasado No puede ser la cantidad de gente que hay aquí Es tremendo esto Tremendo Miles y miles de personas No puede ser la cantidad de gente que hay aquí Estoy aquí Divertiéndome Al cielo Qué divertido de ser En la lenta Quiero estar aquí Cada Año Estamos tratando de regresar De donde venimos No está complicado Muchos coches Helicóptero La próxima Helicóptero Helicóptero Teníamos hambre Y estamos caminando Y nos encontramos un restaurante Que creo que es coreano Bueno Es como Fusión Coreano Mexicano Japonés No sé A ver qué tal Están poniendo K-pop Nachos Son nachos Con Bulgogi Carnecita Y mi ramen Nos cansamos de estar tanto en el coche Con hambre Bueno chicos Quise venir a hablarles un poquito de mi experiencia de la marcha Fue mi primera vez como les dije yendo a una marcha cualquiera Siempre he querido tener una experiencia aquí especialmente en México Porque siento que aquí en México todo es mucho más grande Y he escuchado que sí es Que siento que todos aquí se unen muy bien Y se pone así loquísimo y divertido Para mí esta vez yendo a esta marcha fue algo muy especial Porque primero que nada Sabía sobre la marcha allá en Corea Sabía que habían de estas cosas Pero nunca me había interesado tanto en participar Como esta vez Y creo que es porque Muchos de mis amigos allá en Corea O aquí también en México Muchos de los que conocía desde antes Primero nunca me hablaban mucho de esto O sea lo veía en redes sociales Pero siento que no No era algo que muchos de mis amigos o mi grupo iban Entonces como que nunca pensé En especial en Corea Y es interesante porque yo ahorita que lo pensaba Y lo estaba hablando con mis amigos Creo que todos mis mejores amigos Bueno casi todos mis mejores amigos Son parte de la comunidad LGBTQ Y ustedes saben que yo hago Me gusta hacer más videos sobre la comunidad Aunque yo no sea parte Como yo la apoyo Me gusta hacer más videos así Porque creo que parte de ser de dos culturas tan diferentes También es conocer y saber las diferencias en estas comunidades Que sí hay de estas comunidades en un país como Corea Me gusta hablar más de estos temas aquí en mi canal Y por eso para mí fue muy importante poder ir a esta marcha Para ver cómo es aquí Y también porque literal todos mis amigos Bueno mis mejores amigos aquí en México casi Son parte de la comunidad Lo que más me gustó fue cómo aquí en México Y creo que es algo que es muy como mexicano La vibra aquí en México en fiestas En marchas En cosas así que la gente se une Es increíble O sea tienen una vibra y una energía Que creo que es difícil de encontrar en cualquier otro país Y esa energía que sentí estuvo muy padre Estuve caminando aquí por Reforma Y todos me encantó como todos estaban vestidos Me encantó poder ver y observar a la gente Cómo estaban maquillados Cómo estaban gritando Todo lo que estaba escrito en las calles Cómo el amor es amor Y cosas que te llenaban mucho de esta energía muy bonita Y mucho amor Eso fue Y lo sentí mucho por primera vez Que o sea siempre decimos que sí El amor es amor Que la comunidad lo apoyamos Y que no es que Pero neta fue la primera vez que lo sentí así duro Como ese sentido de la liberación Que creo que es justo eso ¿no? La marcha Y no sé Me divertí mucho Después de estar en la marcha Que caminamos un rato Regresamos al lugar donde estábamos De la pre Y luego de ahí nos fuimos a una fiesta Y la verdad No quise bloguear ya más Porque estuvimos bailando Estuvimos divirtiéndonos Quise estar más en el momento Yo me sorprendí bastante Con la cantidad de gente Primero que nada O sea se me ve en la cara Cuando estaba blogueando en la calle Porque la verdad Yo o sea Si me conocen de verdad Parezco que no Pero a veces hasta me da como ansiedad social De estar con tanta gente en la calle Y en Corea también Este en cualquier lugar Si hay demasiada gente Y me siento como atascada Me siento como incómoda Pero raramente en la marcha Al principio me preocupé por eso Pero luego me sentí más calmada Caminando con mis amigos Estamos hablando de estas cosas También estuvo muy muy padre Como había gente que me reconocieron O no O sea la verdad No sé si me tomaron fotos O tomaron fotos conmigo Porque me reconocieron O porque nada más era diferente Creo que literal No vi a ninguna asiática por ahí Mientras que estaba caminando Este Entonces creo que por eso Como que me estaban viendo Están diciendo Diferente Quiero tomar fotos con ella Y eso también estuvo muy muy padre Poder hacer eso También luego en la calle Fui a un restaurante Que me encontré Como les dije Y ahí en ese restaurante Vinieron a saludarme Dos chicas Que me han dicho Que pues Muy loco Que me han mandado Mensajes de voz Una de esas chicas Me ha mandado mensajes de voz Al cotorreo coreano Y que ya básicamente hablamos O sea La conozco por voz Y fue muy padre Poder conocerla Y verla en persona Y hablar y todo Estuve muy feliz Por estar aquí en México Finalmente Para la marcha Si fueron a la marcha También Déjenme en los comentarios Cómo estuvo su experiencia Ahí Si han ido a marchas De otros países También quiero saber Cómo son allá Y bueno Voy a acabar el video Aquí Espero que les haya gustado Mucho este vlog Síguenme por Instagram Jimuni Ahí es donde casi siempre Subo más cosas Ya que estoy Trabajando Todo el tiempo Este No he estado subiendo Muchos videos Por acá Pero por allá Me van a ver más Los quiero mucho Los veo muy pronto En mi siguiente video Y ya me voy a aplicar Me voy a poner las pilas Para hacer otro episodio Del cotorreo coreano Cuando tenga tiempo Apenas llegué De trabajo Así que Vamos a ver Los quiero Bye Bye